Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, me dije tienes que salir de esto carajo Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, tienes que salir de esto carajo Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, me dije tienes que salir de esto carajo Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, me dije tienes que salir de esto carajo Tantas cosas que he pasado pa' llegar a este sufrido o he llorado Barreras de la vida me han tumbado, con heridas y golpes me he parado Tantas cosas que he pasado, pa' llegar a este sufrido o he llorado Barreras de la vida me han tumbado, con heridas y golpes me he parado Solo sé que llegaré, tengo claro que a la cima estaré Estaba tirado pero me paré, estoy harto de la pobreza, me cansé Todas las mierdas que tengo dentro, lo suelto, sentimiento muerto Ahora por lo que he logrado me siento contento, del dinero y la fama yo lo siento Pero no me importa eso, solo demostrar a mi familia mi progreso Envidia, rechazo, ustedes saben que pasar eso, que lo proteja siempre Dios le reza Ahora la gente me escribe que canto, cuenta conmigo que apoyo estoy dando Pero valoro lo que tuvieron conmigo en mi sufrimiento y llanto Saquen la vuelta, ustedes no saben lo que va a ser tanto A donde yo vaya yo sé que Dios me está protegiendo ya con su manto Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo yo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, me dije tienes que salir de tu carajo Yo sé lo que pasará, me rechazo frío porque vengo de abajo Recuerdo cuando me paré el espejo, me dije tienes que salir de tu carajo Rimando, rimando, yo sigo avanzando, sigo caminando, mirando pa' arriba Tengo mucho por coser la vida, traes un maldicio, se rucho Ey, 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 yo tengo el edilo compañero porque mira te adiquilo Porque si te cuero, porque soy rapero, porque cada vez que yo rapeo Yo la meta en cero, porque cada vez que yo me siento escribe yo me aferro Ey, 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 ey la franja en sí, Robbender 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, Gracias por ver el video.